Tú, que tienes todo de alegría y juventud, que ves fantasma que en la noche le trasló, y hoy es el canto perfumado del azul. Vete de mí, no te detengas a mirar, las lamas muertas de gozar, ese marchito incidando, mire el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya lucharon contra toda la maldad, tengo las manos donde se llegue a prontar, que no se puedo sujetar, vete de mí. Seré tu vida lo mejor, que la neblina de la día, cuando me tienes a olvidar. ¿Cómo es mejor el beso aquel que no podemos recordar? Que tienes todo de alegría y juventud, que ves fantasma que en la noche le trasló, y hoy es el canto perfumado del azul. Vete de mí, no te detengas a mirar, las lamas muertas de gozar, ese marchito incidando, mire el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos donde se llegue a prontar, que no te puedo sujetar, vete de mí. Seré tu vida lo mejor, que la neblina de la día, cuando me tienes a olvidar. ¿Cómo es mejor el beso aquel que no podemos recordar? Que ya lucharon contra toda la maldad, que ya lucharon contra toda la maldad, que ya lucharon contra toda la maldad, que no se puede sujetar frente de mí seré tu vida lo mejor que la neblina del adentro cuando viste a desalberar como es mejor el beso aquí que no podemos recordar seré tu vida lo mejor que la neblina del adentro cuando viste a desalberar como es mejor el beso aquí que no podemos recordar Amén Amén